¡Oh, oh, 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 oh! ¿Who's this? Da Picha, hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te vas a enviar ¡Duro! Lo que le gusta es que tú te leas llevar ¡Duro! Todo muy bien y yo sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina